Fiki World, dada la recta R 2X más 4 es igual a 5 Haya la ecuación de la recta S perpendicular a R S perpendicular a R Que pasa por uno, que pasa por P, 1-2, menos 2 ¿No has fijado la gente que habla así? Una S, menos 2, y la otra no la pronuncia Menos 2 Vamos a ver ¿Cuál es el vector directo si tiene que ser perpendicular a R? 2-4 del tirón Tiene que ser vector directo Y pasa por 1-2 Esto es que Ahí está Esto es una vergüenza de ejercicio A mí me ponen esto, yo me levanto y me voy Yo esto es muy fácil, maestro Cosas que hacemos los monstruos de las matemáticas Por ejemplo a este, en vez de poner 2-4, yo pondría 1-2 Porque los vectores, los puedo simplificar Pero bueno, no importa Entonces esta recta sería, dice que calcule el ángulo que forma con la recta T Yo no me acuerdo las fórmulas Con las pendientes mejor, ¿no? ¿Cuál es la pendiente de esta? ¿Seguro? ¿No era menos? ¿Era menos o no? Ya cuando me lío mucho, digo mira, ya voy a cerrar y ya está Uy, uy, uy 2 por 2, 2 Uy, uy, uy Queda igual a 2x-4 O sea que la pendiente es 2 Tiene razón Entonces, con la pendiente, ¿no? Y la pendiente de la otra, que es 1 Hacía esta fórmula, que yo no me acuerdo ¿Cómo era? Pone tangente de alfa Pone tangente de alfa Igual a M-M' Partido 1 más M por M' Sería 1 partido 1 Menos 2 Más 2 Qué fácil Una B me acuerdo que dudé Oye, y si me equivocara yo en un ejercicio, qué mal quedaría, ¿no? Me acuerdo que dudé una B Yo he dicho que hice un T de inteligencia una B, ¿no? Me acuerdo que dudé una B